¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fragancias en la Patagonia. En este fin de semana te quiero traer un video que yo sé que a ustedes les interesa. ¿A ustedes les encantan los perfumes árabes? Bueno, y a muchos de nosotros nos gustan porque nos traen grandes fragancias a los mejores precios, ¿cierto? Buenas calidades, buenos rendimientos, generalmente clones de otras fragancias maravillosas, ¿no? Hoy día te traigo los mejores 10 árabes frescos de mi colección. Quiso ordenarlos. Haré una subdivisión de toda la perfumería árabe que tengo que me está llegando más incluso para que te vaya trayendo lo mejor que tengo. Así que 10 perfumes árabes frescos, los mejores de mi colección. Aquí va el primero. Un perfume de la casa Rave. Este se llama Rave Now. Este perfume, según entiendo, esta marca Rave es una subsidiaria también de la Tafa. Si mal no estoy. Si no es así, me dejas en los comentarios. La Tafa tiene varias submarcas, entre otras Maison Alhambra. Entonces, esta sería otra marca subsidiaria. Y en este caso, lo que tenemos es una fragancia fresca, dulce, donde la nota, yo te diría que principal y predominante absolutamente es la piña. Pero no te equivoques. Esto no es Aventus. Tampoco va por la línea de Nijan Hasibat. Sino que esta es una piña caramelizada, dulce, 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 como caramelos de piña. Es un olor muy rico, muy especial. Hasta donde yo conozco no encuentro que esto tenga un clon directo. Así que es una fragancia bastante original, bastante buena, bastante rica, que me pareció interesante traerla. Me costó en Chile 40.000 pesos chilenos. 45, 48 dólares más o menos. Muy rica, muy novedosa. Si te gustan las fragancias frutales, dulces, poco acarameladas, aquí tienes una muy buena opción. Con la 9. Una fragancia que ya te he traído al canal. Y que Armaf siempre trae cosas que nos sorprenden, que nos gustan, que nos encantan. En este caso te traigo una Club de Nuit que de verdad que es muy destacada a mi juicio. Porque a mi juicio esta fragancia supera su original. A la que clona, ¿no? Y estoy hablando de Club de Nuit Silage de Armaf. Lo voy a limpiar un poquito. Este perfume es una maravilla increíble. Este es un perfume que tiene lo mismo que Silver Mountain Water, que es la fragancia a la cual se inspira. Mira, esta fragancia tiene una parte cítrica un poco, flores blancas. No lo declara, pero debe tener también la nota de T, que lo hacen tan especial. Un tono limpio, totalmente fresco. Fresco hacia lo helado y limpio, ¿no? Lo mismo que Silver Mountain, pero con mejor rendimiento y proyección que Silver Mountain Water. Una fragancia exquisita. Creo que para usos primavera-verano, en situaciones un poco elegantes para trabajar en oficina, de verdad que esta fragancia puede ser realmente elemental. Una riquísima fragancia, que en Chile cuesta alrededor de 38.000 pesos, poco más de 40 dólares. Pero es una fragancia que vale la pena, porque dura más y a mi juicio incluso huele más potente que la Creed. De que la Creed es Silver Mountain Water. Así que, tremenda Club de Nuit Silage. Con la 8, una fragancia que descubrí inmediatamente, conocí la original, ¿no? Tú sabes que a mí me encanta la Inmencité de Louis Vuitton. Y aquí su clon que conseguí en la tienda Jauras en Santiago. Esta fragancia se llama Immortal y es de Maison Alhambra. Maison Alhambra, como te decía, una marca subsidiaria de la tafa. Y en este caso haciendo un clon muy, pero muy rico de lo que es la Inmencité. Tiene la parte cítrica tirada hacia el pomelo. Tiene una parte acuática, aunque en este caso también siento el Ambroxan, que también está presente en la fragancia original a la cual se inspira. Pero en este caso la siento un poco más mentolada a mi juicio. Tiene un aire distinto. Tiene menos calidad de ingredientes, evidentemente. Esto cuesta actualmente en Jauras alrededor de 36.000 pesos chilenos. 40 dólares más o menos. La otra cuesta sobre los 200 dólares, ¿no? Y esta fragancia es muy rica. Es muy fresca. Tiene esa parte dulcecita, agradable. Pero como te digo, algo más mentolada que la hacen distinta. Menos elegante que la original. Pero vaya, un clon bastante digno. A un precio bastante conveniente en los 100 ml. Así que Maison Alhambra, Immortal, otra fresca árabe maravillosa. Vamos con la siguiente y volvemos a nuestra querida Armaf. Esta fragancia fresca árabe, particularmente Armaf, me encanta. Es súper juvenil. Y esta se llama Armaf El Cielo Purgón. El Cielo es una fragancia sencilla. Nada de pretencioso. Un poquito acuática. Un poquito frutal. Para que te hagas una idea, esta es una fragancia que va en la misma línea. El esprayador es hasta por ahí nomás. Ahí sí. Esto va muy en la línea de Mont Blanc Leg and Spirit. Va muy en la línea de Jaguas de Razzazzi. Y por lo tanto esa base es tipo Invictus Aqua. En este caso un poquito más dulce. Muy juvenil. Tiene una linda proyección. Una duración nada de mala. Yo lo he probado esta fragancia. Sobre todo para días de calor, para ir al gimnasio. Me da más de 6 horas. Y lo mejor de todo es que tiene un precio insuperable. Esto en algunas tiendas en Chile la he llegado a ver en 22.000 pesos chilenos. 25 dólares nada más. Y es una fragancia muy rica. Si te gustan estos estilos frescos, modernos, juveniles, acuáticos, frutales. Acá tienes una maravilla de fragancia. El cielo de Armaf. Vamos con la siguiente. Todo un descubrimiento de mis queridos amigos de oferta perfumes. Una marca que yo no conocía que se llama Patek Maison. Y en este caso te traigo una fragancia con una presentación maravillosa. Una árabe pero de todo el estilo. En este caso Merakai Absolute Eau de Parfum. Merakai Absolute Eau de Parfum es una fragancia que en oferta perfumes la encontré en 59.990 pesos chilenos. 60 y tantos dólares. Y esta es una fragancia clonazo. Espectacular. Muy pero muy buen clon de Creed Aventus. De la del 2010. Y créeme que de todos los clones yo ya te he comentado. Yo tengo como 30 clones de Creed Aventus. Y estos están en mi top 5 de clones de Aventus. Huele muy similar a los batch actuales de Creed Aventus. Se siente la piña. Se siente la parte cítrica. Se siente la parte amaderada oscura. Que da ese toque como de ahumado ceniza. Es muy rica esta fragancia. Mira hay una confusión con los precios de esta fragancia. Oferta Perfumes lo trajo a 60 y tantos dólares. Pero la he llegado a ver en internet. En algunas páginas de otros países en más de 200 dólares. Y la verdad es que no conozco exactamente cuáles serán los precios de esta marca Patek Maison. Pero bueno la presentación por si es por presentación. Yo no me asustaría si costara muy caro o a precios nichos. Pero al menos en Oferta Perfumes las tienen a muy buen precio. Así que te recomiendo visitar Oferta Perfumes.cl. Te recomiendo ir a la tienda en Providencia. Porque esta es una joya bastante buena a los que nos gusta Creed Aventus. Acá tenemos para deleitarnos una duración mediana. No tan buena. Pero bueno dura lo mismo que está durando Creed Aventus la original. Y que cuesta 5 o 6 veces más que esto. Pasemos a la siguiente. Una fragancia que desde que la conozco me encantó. Y su presentación es maravillosa. Y nuevamente la tafa nos sorprende. Y en este caso te tengo esta fragancia que se llama Fakar de la Tafa. Fakar de la Tafa. Ahí puedes ver la presentación. Muy bonita. Una tapa muy bonita. Fakar de la Tafa es una fragancia fresca dulce. Muy pero muy rica. Muy pero muy rica. Muy muy de día a día. Primavera, verano, oficina. Fresco, dulce, algo frutal y floral. Esto amigos míos es un clon. O al menos tiene una inspiración importante. En lo que es Ypsa Lorraine White. Yo creo que la Eau de Parfum es a la que más se parece. Pero también tiene algunos elementos de la Le Parfum. De la Yau de Parfum. Que fue como la penúltima que se lanzó. Que tiene unos toques más anaranjados dulces. Yo le siento esa parte un poquito más densa. Pero sigue siendo una fragancia fresca dulce. Muy deliciosa. Esto me costó en Yauras en Santiago 39.990 pesos chilenos. Alrededor de 45 dólares más o menos. Pero es una fragancia que tiene buen rendimiento. Buena duración. Y un exquisito aroma. Porque hereda, imita a esta gran ADN que es guay. Que a todo el mundo gusta. Que es un aroma incluso cumplidor. A mí por lo menos me encanta guay. Y Fakar de la Tafa tiene lo mejor de esa fragancia. Así que te la dejo aquí con la número 5. Con la número 4 de estas frescas árabes maravillosas. Una fragancia fresca árabe. Que anda muy solicitada. Que se ha reformulado aparentemente. Que el líquido ahora es distinto. Hubo una época acá en Chile que ha estado agotada. Y mucha gente la andaba buscando. Se empezó a generar sobreprecio. Una locura. Yo afortunadamente tengo este batch que lo cuido como oro. Este batch ya tiene como más de dos años. Y te estoy hablando de una fragancia de Razzassi. Que se llama Jaguas for Him. Jaguas for Him de Razzassi. Ya sabes todo lo que significa. Este líquido un poquito morado. Es distinto a los líquidos que vienen ahora. Jaguas de Razzassi amigos míos. Es una fragancia espectacular. Un fresco acuático y frutal. Muy de la lina del cielo. De Armaf. Muy parecida. De hecho esto se parece mucho a Montblanc Leggen Spirit. Se parece mucho a la Invictus Aqua 2016. Pero en este caso un poco más dulce. Las frutas que tiene esto. Debe ser manzana, ciruela. Son mucho más dulces. Que integradas con esa parte acuática. Esa típica parte de madera húmeda. Le dan a esto un frescor impresionante. Es una fragancia exquisita. Al menos este batch que yo tengo proyecto un montón. No sé cómo estarán los batch actuales. Que tienen el líquido un poco azulado. No sé cómo estarán. Si has probado los recientes. Te ruego dejármelo en los comentarios. Pero esta es una fragancia que al menos este batch. A mí me da fácilmente 8 horas. Para ser una fragancia fresca maravillosa. Una proyección increíble. Esta fragancia especial para días de calor. Es una exquisita fragancia. De las mejores frescas árabes que tengo. Es Jaguas for Him de Razzassi. Una increíble fragancia. Que se queda aquí con la número 4. Con la 3. Una fragancia que llegó hace poco a mi colección. Que la tenía oferta de perfumes. Pero entiendo que ahora está agotada. La logré encontrar en un foro. En Facebook. Comunidad chilena fanáticos de perfumes. Y un buen amigo me la envió. Me la hizo llegar. Y estoy muy feliz de tenerla. Mira la presentación. Nada más de lo que es esta fragancia. Esto nuevamente es de la marca árabe Afnan. Afnan y en este caso te traigo una Afnan que a mi me encanta. Que se llama Turati Blue. Esta Turati Blue. Esta es una fragancia que ha tenido mucho hype en el último tiempo. Porque este es un clon de Tiger de Bulgari. Muy parecido. Muy parecido. Tiene esa parte cítrica. Esa sensación también ambroxanada. Una parte un toquecito verde. Pero en este caso a mi juicio. A diferencia de Tiger. Que tiene un aroma muy particular. Esa fragancia maravillosa. Jacques Cavalier que yo también tengo en mi colección. De la línea de lujo de Bulgari. Creo que la gran diferencia con Turati Blue. Es que Turati Blue le hace honor a su nombre azul. Y esta es una fragancia que tiene toques mucho más azules. Del estilo Dylan Blue. Del estilo Blue de Chanel. Agregado a ese ADN de Tiger. Entonces le hace una fragancia. Un Tiger más azular. Con buena proyección. Esto tiene una proyección muy bonita. Una riquísima estela. Es un perfume súper versátil. Para días de calor por ejemplo. Es maravilloso. Es un perfume que a mi me encanta. Me encanta por lo rica que es. Por lo azulada que es. Ya haré un ranking actualizado de fragancias azules. Y creo que estoy seguro que esta fragancia va a estar en ese ranking. Turati Blue. Mientras estuvo en venta en oferta de perfumes. Costaba alrededor de 50 mil pesos chilenos. Algo así cercano a los 60 dólares. Entiendo que fuera del país. En otros países se encuentran mucho más baratas las fragancias de Afnan. Pero esta fragancia vale la pena. Huele muy rico. Huele de mucha calidad. Y es un perfume súper versátil. Y muy muy delicioso. Turati Blue. Con la 2. Otra fragancia súper hypeada. Que anda en Chile. Creo que no está en este momento en stock. Y que ha generado creo yo una expectativa. Producto a mi juicio de una errada comparación. Ya te voy a decir por qué. Estoy hablando de Afnan nuevamente. De la línea Supremacy. Esta es la Supremacy Not Only Intense. Esta fragancia. La fama que. Esta fragancia creo que es del 2021 originalmente. Esta fragancia se hizo famosa porque. Que se decía que este era el mejor clon de Creed Aventus. Entonces mucha gente lo empezó a buscar. Mucha gente lo empezó a cotizar. Y cuando llegó a Chile. Este lo trajo oferta perfumes particularmente. Se vendió rapidísimo. ¿No? Rapidísimo. Y gente que la traía la vendía súper cara. Y la vendía sumamente rápido. Pero ¿qué pasó? Entiendo que hubo un primer bache de esta fragancia. Que dicen por ahí según he leído. Que era muy parecida a Creed Aventus. Sin embargo. Sin embargo. Al recibir este bache. Que es un bache 2022. Me encuentro con que esto a Aventus no se parece. Tampoco se parece a Nishan Hacivat. Porque muchos decían. Se parece a Hacivat y no a Aventus. No. Este es un perfume. Que yo no encuentro que tenga un clon directo. Si debemos decir que es del estilo Creed Aventus. E incluso. Yo me atrevo a decir que también es del estilo de esta fragancia Cedrat Boisset de Mancera. ¿Por qué? Porque esta es una fragancia con múltiples frutas. Múltiples frutas. Muy dulces. Muy dulces. Esto parece que tuviera uva. Parece que tuviera piña. Parece que tuviera manzana. Una ciruela es un mix de frutas mezclado con maderas y un poquitito oscura. ¿Ya? Es un perfume extremadamente dulce, frutal y potente. Pero no, a mi juicio, no se parece a Creed Aventus. Siendo familiar. Siendo del mismo estilo frutal rico. No se parece a Creed Aventus. El clon que hoy día tiene la línea Supremacy de Creed Aventus se llama Supremacy Silver. Esa sí es un clon de Creed Aventus porque tiene la piña, tiene la madera ahumada y nada más. O por lo menos eso es lo más predominante. Pero en este caso es una fragancia bastante original, pero no por eso es mala. O sea, no por no parecerse a Aventus significa que sea una mala fragancia. Ahora, si lo que tú estás buscando es un clon de Creed Aventus y te han dicho que este es el mejor clon, a lo menos este batch que yo tengo no lo es. Por favor, ten cuidado. Pero es una fragancia rica, fresca, súper frutal. Así que muy original, a mi juicio, esta Supremacy Not Only Intense. Y por último, ¿cuál es mi número uno? Mi número uno es otro clon de Tiger de Bulgari. Mi número uno de las fragancias frescas árabes, de las mejores fragancias frescas árabes, se lo ganó pero con creces. Una sorpresa que descubrí cuando estuve en Yauras, hace un par de meses en Santiago. Y esta fragancia me conquistó pero a primer olfato. Y estoy hablando de Alkyam Silver de la Tafa. Esta fragancia, amigos míos, es una bomba maravillosa. Ya te traje Turati Blue y ambas son clones de Tiger. A mi juicio, esta es más cercana que Tiger. Porque como te dije, Turati Blue siendo muy muy buena, e incluso quizá durando un poquito más que esta, la Turati Blue tiene elementos azules que esta no tiene. Este es un clon más directo de lo que es Tiger. Aunque esta es un poquito más dulce y no tiene tanta evolución como Tiger, donde aparece más verde, después va evolucionando, no. Aquí aparece inmediatamente el aroma final y es ese aroma exquisito que te da Tiger en el secado. Ese aroma de esos cítricos, bergamota, un poquito de pomel, un poquito de mandarina seguramente, porque es un cítrico bastante dulce. Una bomba de ambroxan que aparece en esta fragancia, que le da mucha potencia. Entonces es una fragancia que flota en el aire. Es un perfume, este Alkyam Silver, que me han dado cumplidos. Es un perfume que he llegado al lugar y me han dicho, dejaste invadido todo el lugar de un rico aroma. Y era Alkyam Silver. Lo mejor de esta fragancia de la Taffa, que la compré, como te digo, en Yauras, es que esto me costó 39.990 pesos chilenos, alrededor de 45 dólares. En una fragancia que huele de mucha clase, mucha calidad. Es un fresco elegante, es un fresco para andar bien vestido y también deportivo, porque es muy versátil. Y es un aroma realmente... No, aquí estoy maravilloso. Es exquisito. Si tú colocas Tidal y me colocas a Turati Blue y Alkyam Silver, esta se parece un poquito más. Esta es un 95% parecida y Turati Blue es un 88% por tener este lado azul, que la hace también bastante especial. Así que, amigos míos, 10 perfumazos árabes increíbles que quería traerte. Quería ordenarte estos perfumes árabes increíbles, frescos. Yo sé que a ustedes les encanta la fragancia fresca. A las mujeres normalmente les encantan los perfumes frescos. De aquí, 10 opciones maravillosas de esta perfumería árabe, que cada día nos sorprende más, que cada día me va a ir llegando más. Así que pronto les traeré más sorpresas sobre estos perfumes de Medio Oriente. Así que, amigos míos, si les gustó este video, como siempre, por favor, regálame tu like, compártelo con tus amigos, suscríbete, suscríbete al canal, súmate que ya nos acercamos pronto a los 5.000. Estoy muy ansioso de que eso llegue, porque como ya te anuncié, vamos a hacer un sorteo a los 5.000. A las personas que estén en Chile, por cierto, no es que no quiera a mis amigos del extranjero, porque son muchísimos y les agradezco, sino que enviar desde Chile perfumes es imposible al extranjero. Y también no te olvides que te espero en el Instagram, Fragancias en la Patagonia, para que podamos dialogar, conversar, compartir. Yo encantado estaré allí para ustedes. Los espero los próximos días. Cuídense mucho y que estén todos bien. Chau, chau.